no van a creer lo que está aquí oh my god voy a ver si me alcanza no sé cómo se pone pero si marca qué tal vez como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo baby les comento que el día de hoy bueno fue hace unos cuantos días atrás que nos llegó una cajita pero esta cajita no es para mí esta cajita se le enviaron para mi hijo así que ustedes me van a acompañar a abrir la caja y a ver qué encontramos ahí adentro así que sin más que decir acompáñenme y bueno pues aquí ya tenemos la cajita que le enviaron a mi hijo así que vamos a ver qué encontramos porque yo la verdad no sé qué habrá aquí en esta cajita pero como ustedes ven el tamaño de la caja si está media grandecita así que no sé si vamos a encontrar una sola cosa o variedades de cosas así que sin más que decir vamos a abrir a los cuantos días vengo a abrir esto casi como a la semana creo vengo a abrir esta caja pero la verdad yo quería compartirlo con ustedes de abrir junto a ustedes para para ver qué es lo que hay eso lo logramos ya no van a creer lo que está aquí oh my god sobre enfoque por favor mírenme ustedes también se sorprenden como yo creo que le ha mandado un pipí pero primero vamos a leer lo que dice aquí miren así ha mandado miren miren qué hermoso ahora sí vamos a leer qué es lo que dice aquí adentro uy diosito un testamento miren pero vamos a leer dice así alejandro hoy que hermoso esto lo voy a guardar así como en un cuadrito bien bonito dice querida elvia y rome espero que este mensaje se encuentre bien me llamo nati y represento a ángel mío baby shop una marca emprendedora dedicada a brindar productos de alta calidad y seguridad para los más pequeños de la casa nos hemos enterado de que tu bebé alejito ha pasado recientemente por unas y queremos enviarles nuestros mejores deseos para su pronta y completa recuperación admiramos su valentía y fortaleza durante este tiempo tan desafiante y nos gustaría ofrecerles un regalo especial como muestra de nuestro apoyo y cariño sabemos lo importante que es para ustedes ofrecerle lo mejor a su bebé especialmente en estos momentos tan delicados por ello hemos preparado con mucho cariño un paquete que incluye un corre pasillos perfecto para estimular el desarrollo motriz de alejito mientras se divierte y explora su entorno un set de alimentación de silicona ideal para hacer de la hora de la comida un momento seguro y agradable con materiales libres de bpa no sé qué cosa dice un conjunto de ropa a ver un conjunto de ropa confeccionado con tejidos suaves y delicados para cuidar la piel sensible de su pequeño y mantenerlo cómodo y a la moda sobre todo cuando viaja cuando viaje a macas o cuando viaje a macas ya tiene ropa dice nos encantaría que estos productos no sólo fuera útiles sino que también trajera un poco de alegría y confort a tu bebé en su proceso de recuperación sabemos que su opinión es muy valiosa para muchas mamitas y papitos que les sigue y estamos seguros de que cualquier recomendación de tu parte sería de gran ayuda para ellos sin embargo este obsequio no viene con ninguna condición es simplemente un gesto de solidaridad y cariño hacia ustedes familia de tres romel elvia y alejito esperamos de corazón que disfrutes de este regalo y que su bebé se recupere pronto si necesita si necesitan algo más no duden en ponerte en contacto con nosotros estaremos encantados de ayudarte en lo que necesites con mucho aprecio y cariño ángel mío así que este obsequio viene de una marca de donde venden todos sus productos de bebé y se llama ángel mío la verdad no sé dónde esté donde se donde se encuentran pero ya aquí ya 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 vamos a ver que aquí también creo en la fundita viene en las redes sociales y viene un número de teléfono así que si ustedes desean pues ya pueden contactarse y pedir lo que ustedes desean así que ahorita vamos a abrir el regalo no y bueno pues ahora sí vamos a sacar lo que nos ha mandado miren esto no sé qué es yo me supongo que es para sí y aquí tenemos la primera pieza creo que está de armarla aquí tenemos la otra pieza aquí tenemos creo que es para que se sostenga la otra pieza muy osito está por separada las piezas esto me supongo que es para que se se cubra cuando está en el sol así es para es como un tipo moto no no es moto carro no no es carro porque carro cerrado parece que es una triste moto o no sé qué sea es un cuadrón x pero bueno ya aquí está miren nada más o sea no no quiero no quiero dañar de cómo está guardado porque no está mi hijo para armarla o sea yo quiero es mi hijo está dormido entonces no la puedo armar sin que mi hijo o sea no 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 está despierto pues ahorita lo que les lo que les estoy lo que lo que estoy haciendo es simplemente mostrar lo que hay dentro de la caja o sea lo que me enviaron y pues lo que sí vamos a hacer vamos a abrir esa fundita y vamos a ver qué nos ha enviado así que esto yo lo voy a guardar así tal cual y cuando ya mi hijo esté despierto pues ya ya lo armamos ya porque incluso esto tampoco yo no sé mucho de cómo se arma esto incluso ya cuando el romper esté aquí pues él también nos va a poder ayudar de cómo armar esto porque yo si no sé nada de esto esto sí vamos a abrir miren este conjuntito que hermoso esto dijo que cuando vaya a macar o sea que no puede usar aquí miren 18 meses cuánto con cuánto es 12 un año 3 4 5 6 6 un año y ocho meses sí verdad un año y ocho meses entonces pero esto un año y ocho meses esto ya le queda a mi hijo esto no tengo que esperar bueno ya después de un siguiente vídeo pues le voy a le voy a hacer probar a ver si le queda pero yo digo que si le queda porque mi hijo está grandote y está gordo y aquí tenemos miren aquí tenemos como como dijo este para para cuando vaya a comer ya tiene su implementos cuando vaya a comer vamos a abrir por sí ya tiene su uy miren ve es silicona y es más ve una una tacita para que pueda poner creo alguna comidita creo yo y esto es para que se tome su juguito es siliconada miren y qué chévere ve o sea cosa que se cae no se rompe así que está súper chévere y esto no sé qué es qué es esto creo que es de aquí mismo o no no sé pero ahí está ay miren las cucharitas ya tenemos las cucharitas miren tiene dos tenedor y dos cucharitas pero han sido diferentes ve este es todo siliconada y este es con madera no sé cuál será la diferencia o no sé pero ya ahí está cuatro por si una se pierde pues ya tenemos la un la otra dirección miren qué hermosa aquí tenemos ya pues para que ponga aquí diferente tipo de de comidita ya sea que una frutita algo una papilla o no sé aquí o qué otra cosa más pero ya está el babero con el cual puede comer y se cae la comida y a mí a ver si me alcanza no sé cómo se pone pero si me alcanza cosa que si a mí se me riega también ya pues ya cae aquí y podemos rejuntar y darle al perrito al gatito darle lo que se cae aquí para que no se desperdicie esto si no sé para qué es pero lo que existe es que aquí ya va a poder este aprender a succionar tiene un huequito chiquito miren ve así ya va a poder aprender a succionar ahora sí vamos a guardar esto en su lugar y bueno veis pues hemos llegado al final de este vídeo la verdad me encantó lo que lo que le ha regalado a mi hijo el detalle muchísimas gracias por ese amor y ese cariño que le tienen a mi hijo y pues obviamente a nosotros también como papás entonces quiero agradecer de verdad muchísimas gracias a ángel mío aquí está miren aquí está ángel mío qué bonito nombre no porque yo tengo a mi ángel mío también pero está dormidito adentro entonces no pude abrir el regalo con él así que yo lo abrí solita porque ya la curiosidad ya o sea ya me ganó así que lo tuve que abrir yo dije no importa si mi es la gente de puño pastas igualmente para todo para todos los que deseen algo para sus hijitos o hijitas así que ya saben dónde encontrar aquí también están todas sus redes sociales miren chequen por favor enfoque y los números también ahí están los números con el cual se puede contactar y adquirir todo 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 lo que ustedes deseen nati con gusto les va a ayudar con lo que ustedes guste para sus hijos así que ya saben contáctenla y vayan a seguirla también porque y ahí van a ver más más cositas de lo que ellos ofrecen yo la verdad estoy muy agradecida muchísimas gracias ángel mío por este hermoso detalle la verdad hermosote detalle porque si está grandote no sé ya ustedes díganme y cómo cómo se llama este 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 juguetito de aquí un moto te dice moto un cuadrón o un carrito bueno yo le digo no sé una moto digo yo o no no es moto no sea la final lo que sea pero ya la cuestión es que yo estoy agradecida inmensamente con ángel mío y con nati se ha tomado el atrevimiento pues de enviar para mi hijo y pues nada muchísimas gracias nati por este hermoso detalle y pues mi hijo no está aquí pero ya en otro vídeo pues ya cuando ya armemos de este cuadrón moto carro lo que sea ya lo armemos pues de ahí ya mi hijo le va a decir gracias si le va a decir gracias aunque todavía no puede hablar pero con su sonrisita él está inmensamente agradecido así que baby espero que les haya gustado este videíto que les he compartido y pues sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo ya donde ya donde podamos armar esto así que nos vemos en un siguiente vídeo chao